Hola, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres, sí, sí, hola, 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 ya está, hola, 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 hol Hola, hola. Sí, 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 ya está. Ya está. Hola, hola. Gracias. Hola. Bueno, gracias. Vamos a cantar una canción. Rusos y rusas se sacan la ropa. Sin cortinas la luz te calcina. Manchas en la piel, gangrena de placer. Morir en plenitud, vivir con actitud. Desierto, desierto, entre mis piernas, desierto, desierto, entre mis piernas, desierto, desierto, entre mis piernas, mojame, mojame, mojame. ¡Vámonos! ¡Vámonos!